Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo vuelve. Cuando haces la vida te devuelve, cuando haces la vida te devuelve. Vuelve, si das amor o una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que damos vuelve. Bien, bien, y seguimos aquí, en esta noche tan, pero tan especial, ¿eh? Claro, ¿por qué es especial? Hoy va a ser algo maravilloso, ¿eh? Como todos los meses, ¿no? Siempre hacemos un programa especial en el arte de las mancias, y vamos a tener artistas, cantantes, bachata, bueno, no sé, va a haber tantas cosas. Va a estar Huguito Vega, ustedes lo conocen, ¿no? Huguito Vega, acompañando en el arte de las mancias, y una gran cantante también, que se llama Silvia Fleitas, que de eso vamos a hablar. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay ya llamaditos al aire? Ah, bueno, por eso mismo. Vamos a esperar un poquito los llamaditos, los llamaditos, porque van a ser al rojo vivo y queremos deleitarnos. Miren, hoy les he traído gente muy importante, porque es el regalo de fin de año, de fin de mes, quiero decir. Miren, todo, todo lo que hay para todos ustedes. Hay sorteos. Estoy yo. Y como estoy yo, les quiero decir, ¿quién me peina? Miren bien quién me peina. Matías Díaz Mendoza, miren qué lindo, ¿eh? Les gusta el color, hoy me hizo un color más rubio. Fíjense qué bonito, qué bonito. Y vestida por boutiqueros, nada menos que boutiqueros. Pero hoy, hoy estoy maquillada por Marta de Taborda. Miren qué viene. Hoy, Marta de Taborda se ha maquillado. Y todo está prendiendo. También quiero agradecer a este arreglo floral de Florería San Antonio. Miren qué bonito, qué bonito. También vamos a hacer sorteos, ¿eh? Esto va a ser sorteado. Hay guardapolvos. Del vasquito también tenemos, hay algo muy importante para ustedes. De queros también. Bueno, el libro de Marta de Taborda, obviamente. De Laca Moreno, de Adara, Adara, sí, que es lencería que está presente. Cualquier cosita, si queda poco, damos más, no hay ningún problema. Y también tenemos una piedra energética de los monjes tibetanos, o sea, de los maestros de la Cábala Hebrea. Quien se lleve esto, bueno, se lleva el tesoro, ¿eh? Para un futuro mejor, mucho mejor. Y nadie puede invadir las condiciones de su alma. Por eso mismo, ahora sí, vamos a ver, si se acerca, a ver qué les parece esta chica Silvia, cantante maravillosa. Se va a acercar aquí y vamos a ver, miren qué bonito. No, no, no. No, no. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué! Fíjense lo que es esto. ¡Qué público, inclusivo, Marta! ¡Qué público! Pero es que también vos, que sos una muñeca, por favor. Pero vos. Ay, no sé cuál de... Están dos rubias, las dos. Las dos rubias. Ay, pero vos este, ay, muy, muy, qué bonita. Lo que es la juventud, la juventud. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué tal, Silvia? Contanos, mirá, acá yo pienso, vos sos de acá de Moreno, ¿verdad? Sí, de Moreno. Y sos muy conocida, en el ambiente artístico también, en la... Bueno, contame algo de tu trayectoria. Bueno, primero contenta de estar acá en Moreno. ¡Ah, gracias! Viste que, bueno, en Moreno, ya soy de las calles de Moreno, del barrio. Me conocen mucha gente, pero de chiquita. ¿De chiquita? Sí, de chiquita. Sí, de chiquita. Colegios, estudia acá, es en primaria, secundaria. No, me digas. Sí, sí, sí. Es teniendo tanta belleza acá y la hemos... Sos una revelación hoy aquí en el arte de la mancia. Sos una revelación. Bueno, gracias. Se ha detectado. Me voy a venir siempre a tu programa. Qué bárbaro, pero cómo no, cómo no. Bueno, ¿qué cantás, componés, bailás? Sí, bueno. Hay que bailar, cantar. Uno es artista, entonces me gusta todo. Sinceramente, bueno, he estudiado baile, estudiado canto. ¿Con quién estuve? La conducción, animación, esto te lleva a todo, actuación. Sí, 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 sí. Hizo obras de teatro. Ah, mirá vos. Sí, 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 realmente, bueno, uno es artista, viste, todo te gusta en lo que es el arte del espectáculo. Y con alguien conocido así en el espectáculo, aquí me podés citar que hayas estado con ellos o cantado o no. Sí, he trabajado con varias personas, he compartido, bueno, en lo que es el ambiente de la música tropical. He compartido, bueno, yo, con Ricky Maravillas, maestro, Ricky, bueno, Pocho la Pantera, lo que es la música tropical, realmente estuve con los grandes en el tiempo de la cumbia, en la década de los noventa, más o menos, porque bueno, tan chiquitano soy. No, tampoco hace mucho que estás, así que quiere decir que soy joven. Sí, me he iniciado en ese, bueno, porque estuve con grupos musicales, también como Las Guerreras, en su momento. Ah, qué bueno, es un poco. Las Guerreras, en mi inicio, cuando era chica, de 14, 15 años, yo ya, y te quería bailar. Mamá me decía, quiero que seas doctora, quiero que seas médica, no, yo quiero bailar, cantar y actuar. Qué bueno, pero eso es, parece que tengo, claro, bailar y cantar y todo eso. Sí, sí, no, mis inicios fueron así. ¿Tú tenés nada para contarme en el amor? Ah, sí. ¿Qué quiero el amor en este momento? Que pasan tantas cosas. Yo tengo el corazón solitario. No me digas. Así que, ojalá puedo conseguir un novio. Yo pensaba que me decían, tengo el corazón contento. No, el corazón contento se puede tener cuando alguien, no, ¿sabes qué me dijeron? Sí. De que los hombres me tienen miedo, ¿miedo de qué? Sí, bueno, pero más allá, vos tenés una presencia ahí. Es verdad, no. Por ahí tu programa trae suerte y consigo un novio. Claro que sí, que trae suerte, como dice Mirta Lega. Ay, ojalá. Trae suerte. Sí, ojalá. Así que, bueno, está bien. Bonita, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Y no. Teléfono, después te lo paso. Sí, después pasa el teléfono y llame ya. Cualquier cosita, llame ya, dije. Bárbaro. Bueno, entonces, dentro de un ratito nos vas a deleitar con una hermosa, bueno, lo que sepa. Mira, yo la verdad que estoy ahora justamente, yo tengo unos negocios porque me dediqué un poco a los comercios. ¡Oh, qué bueno! Justamente, cuando nos rompieron el corazón. No, sean mal pensados. Me rompieron el corazón. Me rompieron. Entonces yo digo, ¿qué hago? Estaba artista, cantando en giras, bueno, me estoy un poquito depresiva y digo, ¿qué hago? Me pongo negocios. Y me vine acá a Moreno, yo vivía, bueno, en los girafornos de todos lados y me puse dos negocios, una casa de comida, parrilla, don Pedro. Ay, qué huevos he perdido. Que le mando saludos a mis empleados y a Morosa, a Camila, que está en el kiosco en este momento, a Román y a Brenda, que están en la parrilla. Están mirando. Me están mirando y vendan muchos, milarezas, vendan muchas pizzas. Ay, ando a Pedro con whisky. Y ando a Pedro con whisky. No, les mando saludos que están, pero bueno, justamente ahora que ya está más asentado en los negocios, que están en Lisandro de la Torre 398, Ruta 23 sobre Lisandro de la Torre, acá en Moreno. Todos los tenemos cerquitas. Sí, estamos cerquitas. Así que cuando quieran, pueden ir a comer con las ricas. Ya saben toda la tribuna acá. ¿Tribuna? Todos. Vayan a comer, aparte, ahí vamos haciendo shows, en la show, cantamos, canto shows, vienen artistas también. Ay, qué bueno. Y en la parrilla. Pero te digo algo, entonces como ahora, justamente, estoy más tranquila porque estoy acentuada y ya pasé el duelo del corazón, estuve con los negocios, por haciendo milanes, haciendo papas frites, todo eso, yo digo, no, tengo que ir a cantar de vuelta. Más bien. Tengo que ir a cantar. El arte de las marcas. ¿Dónde, dónde? Vengo acá a lo de Marta a decir a todo el mundo que llame por teléfono, sí, a las contrataciones 1139436050, 1139436050, porque empiezo con los shows. Y ahora te traje unos lindos temas para empezar. Ay, bueno, entonces, ¿ahora qué te parece si vamos a una pequeña pausita? Dale, 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 dale. Después sigue comenzando. Y me seguís contando. Mucho para contarte. Ay, no, no cantes, entonces seguís contándome. Uy, sí, amores, desamores. A ver, contame. Chismetos de las farándulas. Chismetos de las farándulas. Eso es lo que quiero saber. Chismetos de las farándulas. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Están por ahí? Cristian. Ah, ya está. Ay, Cristian. ¿Qué pasó? Tu producción está trabajando que en el YouTube, ¿me parece? Cristian Castro, ¿qué pasó? Cristian. Bueno. Tiene una, lo que me gusta, lo que más me gusta de Cristian Castro, viste que se ha hecho un tatú. Ah, acá, no, acá atrás. Ah, por acá atrás. Yo lo revisé. Para mí lo veo de largo, para mí como un tatú largo. Yo lo revisé. Ahora acá, por ahí le gusta largo. ¿Qué? Vamos al tatuaje. Al tatuaje. Tribuna, no se ríen. Pobre Cristian César. No, Cristian sí. ¿Qué? ¿Con la farándula qué? ¿Estuviste bailando con él? No. Sí, fue un baile. No. ¿Cómo bailaste? Fue una bachata. Ahora, ahora para los chicos la bachata, que es bien caliente, se va, ¿eh? Ah, sí, bailaste con la bachata. Sí, pero bueno, sí, le quise enseñar a bailar, pero él quería bailar con mi bailarina El Negro. Oh. Yo no sé por qué quería bailarín El Negro. No, qué bajó. Yo no sé por qué. Pero no, sí, la verdad tuve oportunidad de conocerlo. Sinceramente, más allá de todo lo que dijo la prensa y todo lo que pasó. A mí se habló, ¿no? Sí, bastante. Y mentiras. Hasta Mirta Legrán le preguntó a Cristian Castro. A Mirta Legrán le preguntó a Mirta Legrán. Sí, también lo escuché, también lo escuché por eso. Ah, sí, le preguntó. Por eso ahí le escuché. No, sí, porque yo en realidad ese día... Se lo hubo. ¿No querés que lo cuente ahora o lo cuento? Después cuéntame. Contame ahora, contá, 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 porque esto tiene que ser caliente, todo, todo. Y bueno, no sé si la gente de Moreno escuchó, pero en su momento sí. Yo lo escuché, ya es suficiente. Ya está. Ya está. Si estaba acá el chismén, no sabés cómo se corrió, ¿no? Aparte, si lo hacés juguito Vega, olvidate. Sí, aparte con juguito Vega. Y nosotros tenemos el virus de la alegría, sabés cómo. Hace gran calor. Ay, ¿podés sacarte esto? Ay, te estoy confinando. Permiso. Yo te tengo, sí, dale, vos podés esto. ¡No, asesina! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Asesina! ¡Ah, no! ¡Asesina! ¡Un bon asesino! Corre, no. No, no. No hables de Cristian Castro, ya no hablas. ¡Ah, pero qué belleza! ¡Por Dios! Con A. Azul, sí, sí. Todavía falta llegar. Se están yendo muy, se asustan. No, por favor, vengan muchas. Ah, vengan, que acá no va a pasar. Marta, conseguíme un novio. Acá queremos un novio para acá. Después de lo de Cristian Castro. Ya quedaste. Ya quedé escrachada. ¿Qué tal es dulce Cristian Castro? Es un amor. Es un amor. Es un amor, sí. ¿Te cantaba? Me cantaba, en realidad yo fui ese día, en el suceso de Cristian Castro, él venía acá a la Argentina y bueno, nada. Mi representante me dijo, mirá que tenemos para una audición, tenés que te voy a presentar a un representante de Cristian Castro que quizás te ve para llevarte a México. Con el grupo que estaba en ese momento, el grupo Algazara. Yo estaba de reggaetón, que está en YouTube también el tema mío ese. Mírame la cara. Mírame la cara, cómeme la boca, hazme el amor que me vuelvo bien loca. Yo le canté. Ay, le cantaste, se volvió loco. Te volviste loco. ¡Bien! 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 ¡Claro! 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 Yo estaba cantando el representante de Cristian Castro y dice, subila, subila a la habitación que quiero seguir cantando con ella. Le quiero cantar azul, me dijo, ¿viste? ¿Qué dijo? Sí. Y azul. Nada, lo que pasa es que la habitación del hotel Sheraton es como un departamento, ¿viste? No es entrar y estar en el jacuzzi o en la cama, no, nada que ver. ¡Ah! Está, entonces... Y así, ¿no? Se ríen. ¿No tuviste la camita vos, nenita? ¿No tuviste la camita? ¡No! La vi de lejos porque él quería a mí bailar. ¿Y por qué? ¿Vos qué pensás, Marta? No sé, pero ¿cómo podés ir? Todo puede pasar en mi cama. Yo digo, no lo puedo creer. No. Igual, con que me cantara, a mí es suficiente porque, la verdad... ¿Viste bailaste en el caño? Sí. ¡Chico! Mirá, yo le digo a todas las chicas... ¿Hay un caño acá? Yo te lo hago. Ay, mirá, aquí... Fíjate. Acá, ¿qué es? No hay caño. Mirá, acá los caños están todos caídos. ¡No hay caños! ¡No hay caños! ¡Hay caños! ¡Yo te voy a matar! ¡No hay caños! 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 Yo te pregunto, si hay... Escuchame una cosa. ¿De pronto si hay un caño acá en el estudio? ¿Nadie tiene un caño? ¡No hay caños! ¡Todos los caños! ¿Vos sabés que había? Que se cayeron todos. Se cayeron todos los caños. No, 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 no. No, pero este... Bueno, mirá... Sí, no, no, yo hice caño. Vos yo soy bailarina. Aparte el caño se hace muy bien. Mirá, tenés que tener mucha fuerza en los brazos, abdomen y entre piernas. En los aductores, en los aductores. Para todos los que quieran saber... Bueno, yo tengo el Twitter, Silvia-Fleitas. Estoy en Twitter. Tengo Facebook, Silvia Fleitas. En Instagram también estoy como Silvia Fleitas. Para los que quieran saber cómo se es la gimnasia. Porque yo soy profesora de gimnasia también. ¿También, profesor? Sí. ¡Ya saben! ¿Qué querés? Mirá, se milanesa, papas fritas, profesora, no tiene a Castro, no tiene a Custro, no tiene... ¡Ay, un amor! Hay que ser completa. Está, pero... Yo veo, es muy completa. Acá, ¿qué dice en la tribuna? ¿Es completa? ¡Sí! ¡Buenos! ¡Y los brazos! De la parte que vamos a ver cantar... Sí, por supuesto. Sí, pero tenés algo... ¿Algo ha quedado en el tintero como para contarme? ¿Algunas medidas para... Pícara. De Cristian Bras. Sí, nos llamó. A todos. No, lo de... ¡Cállate basta, pobre Cristian! Pero escúchame, me voy a tener que buscar otro novio famoso porque así me sacó Cristian de encima. Pero bueno, no, lo del champán querés saber. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... ¿A qué pasó con el champán? Esa noche yo le dije a Cristian... Bueno, tomamos un champán y me dice... Tomá champán que quieras, pero yo me tomo la chocolatada. ¡La chichona! ¡La chichona! ¡La chichona! ¡¿Por qué no? ¡Una chichona! ¡¿Qué pasó con la chichona?! Yo le golpeé... ¡La chichona! No, yo quería la chichona, quería la chichona del negro que bailaba. ¡Claro! Porque la chichona... Yo le digo... ¿Querés que te dé la leche? ¡Claro! Y la saqué de la ladrita, ¿no? Le preparé la chichona, le preparé la... Y bueno, quería la barrita de chocolate. Él quería la barrita de chocolate, pero quería la barrita de chocolate de mi bailarín del negro. ¡Ah! El negro negro. ¡Ah, viste, claro! Y bueno, pero... Son gustos. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, aparte son gustos. Hay quien le gusta el chocolate, hay quien le gusta los perfumes, el otro el vino. Todo sirve para los gustos. Y yo acá, sola. Y vos, sola. Y muy bien, muy bien. Mira, la verdad que es una alegría. Huguito, es una revelación acá en esto. No, no, una estrella, una estrella. ¡Ay, me encanta ser la chica nueva! ¡Claro! Son la chica nueva del... No, no, y después cantando vamos a estar... Bueno... Mirá, estamos con... Bueno, yo hice reggaetón. Hiciste reggaetón también. En su momento. Mírame la cara. Y ahora estoy haciendo... Combia Santa Fecina. Yo te voy a cantar algunos temas de mi corte anterior, porque ahora estoy preparando el tema nuevo. Sí. Pero quizás ahora tengo algún del corte anterior, ¿viste? Por ejemplo, algunos temas este... Así que bueno, vamos a ver y vamos a... Aparte, acompañan... Empecemos, ¿eh? Esto es todo para ustedes. ¡Bien! ¿A qué caro? ¿Pasa cantar? ¡Que la chica! ¡Que ríale chica! ¡Que ríale chica! ¡Que ríale chica! ¡Que ríale chica! Chau. Días Mendoza Coafer, salón de belleza unisex. Alizados, peinados especiales, shock de queratina. Aceptamos todas las tarjetas. Te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas. España, esquina Independencia, Moreno Centro. Días Mendoza Coafer. 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 y con Hugo Vega. ¿Qué tal, mi querido? Un besito. Gracias por acompañarme en esta noche. Y gracias por venir, gracias por venir y estar en esta noche tan linda y compartiendo con músicos, con cantantes, incluso tenemos algo importante. A ver, contame un poquito, dos trajiste, la bachata... La bachata, la cantante y bailarina, y bueno, tres. Y también un tributo a Ricardo Bajona, que viene de capital, ¿viste? Está complicada, ¿viste? Está bueno, está bueno. Se llama Carlos Espínola, el mejor. Está casi llegando. ¿Casi llegando? Está ahí nomás. Ah, bueno, pero ya están llegando los músicos todos. Marta, qué previa hiciste. Ay, no, fue algo... Me encantó, la chechona. La chechona. No, terrible, terrible. Cristian Castro. Cristian Castro. La chechona, que día de hoy. Antes de tomar la chechona dijo, mamá, ¿puedo tomar la chechona? Sí, sí, claro. Sí, habiendo chocolate, se quería chocolate. Bueno, ahí ya no fuimos. No, ya no. Bueno, no importa, pero... Bueno, pero bien. Muy bien, muy bien. Qué buenas visitas, qué buen reportaje. Sí, muy buena. Y también con una diosa tan linda. Una diosa. Yo me acuerdo que tenía un boliche, no vamos a decir años, pero ella entraba con Alejandra Pradón, yo cortaba la música, se vendía mucho maní, se regalaba el maní en aquel tiempo, ¿vos te acordás? Y cerveza tirada y demás. Y entraron ellas dos paradas con la música y toda la gente, oh, 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 que la tiraron hinchada y toda esa historia. Y ella todavía sigue, Alejandra también, que hubo un problemita con Alejandra en un video, te vienen intrusos también, pero bueno, dejo que la presentes. Bueno, entonces, ¿la vamos a presentar? ¿El nombre? El nombre. Síndia, 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 síndia. Ahí está, vamos, muy bien, me encantó. Sí, querida. Bien, síndia. Ahí está, síndia. Está. Muy bien. Arriba, 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 vamos. Ya no importa cada noche que esperé, cada paso un laberinto que puse, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me hace bien, enciende luces de mi alma. Creo en ti y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas de hoy, por fin, están en paz. Silvia. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio en sus brazos se apagó, cuando estaba medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y en este amor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas de hoy, por fin, están en paz. Bravo, 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 impresionante. Bien, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, antes sí. Sí, sí. No, tengo que venir con la banda. En vivo. En vivo. Tengo que traer a mis músicos. Estaría bueno. Estaría buena. ¿Cómo se llama la banda? Sí, no, esa banda de Silvia Fleitas. No, no, sí, 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 la banda de Valor, la banda de Valor. No, la banda del K, no, 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 la banda del K. No hablemos después. ¡Bárbago! La verdad, Hugo, no sé, es un hallazgo esto. No es un hallazgo, esto es algo que ha triunfado y hemos visto en intrusos sentadas más de horas y horas. No, no, en intrusos fue terrible, en intrusos. No, en intrusos fue terrible, en intrusos. Esa red, son de estas tribunas, me las llevo para la parrilla. ¿Qué es para la parrilla? ¿La vamos a hacer la parrilla? ¿Vos te la llevás para la parrilla? Esta tribuna me la llevo para la parrilla. ¡Claro, qué lindo! No. Hay carne acá. No, hay de todo acá. Hay carne argentina, señora. Pecho argentino. Quería cantarte Silvia y nos vas a deleitar con otra canción. Bueno, dale, pero tienen que hacer palmas y todo. Bien, bien, bien arriba. No, sí, acá todo completo. Palmas y mucho, mucho. Tienen que hacer palmas. Bueno, yo quiero que, bueno, como ya está, ya lloré, ya me deprimí, ya estoy acá arriba. Yo ya conocés todos los... Ya está. Entonces ahora, la chechona y todo, y el lleno, todo. El negro, el chocolate. No, 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 quiero que ahora, bueno, vamos otra vez empezando a hacer todo lo que es presencia, los boliches, este... ¿Cómo es la presencia? Pregunto. Sí. Yo sé, pero las chicas no saben. Las presencias. No, las presencias es cuando te contratan en un lugar, donde estás en un disco, donde la gente quiere escucharte, quiere sacarse fotos, quiere bailar. Es buena onda, divertirse, pasarla bien. Entonces te contratan. Y bueno, por ahí te dan un micrófono y yo canto. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tus manos... ¡Eh! 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 Chica, la verdad que ahora que sé lo que es la presencia, les voy a cobrar a todas, ¿eh? Ahí está bien. Ya estamos acá presentes. Hoy me vistió Mariano Yudica, entonces me sacaste y... ¡Volves! ¡Y dale! Así que, dale. Pero, Huguito, si vos tenés presencia... No, no, ya, claro, era millonario. Sí, pues mirate, porque tú quieres que venga Huguito o Vega. ¡Gracias! 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 Sí, sí, Hugo Vega primero. Pero, ¿qué tal si la dejamos hacer lo que mejor hace? ¡Cantar! Sí, 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 sí. ¡Dale, cantar! ¡Cantar! ¡Una de las cosas que mejor hace! Sí, sí. ¡Cantar! No tengo ese tema, no me meto. No tengo ese tema, no tengo ese tema, yo soy sencilla. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. ¡Va, va, va! Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dices volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tus manos podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dices volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada. Queda un corazón sin vida, a raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que en la luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni todo el agua del mar podrá pagar todo este amor que tú me enseñaste a sentir. Y sin ti yo me voy a morir, solo en ti vuelve quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día quieras regresar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tus manos podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dices volveré. Y aunque se pase toda mi vida, no te vas no pierda nada. Sigo cantando con la luz apagada. Porque la vida me quito tu mirada. Tu mirada. Si tú te vas no pierda nada. Sigo cantando con la luz apagada. Porque la vida me quito tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Yo te esperaré. Lo sé. Y tú vas a volver. Y tú vas a volver. No, no. No, no. Y tú vas a volver. Y tú vas a volver. Nos sentaremos juntos frente al mar. Tú y yo. Tú y yo. Los dos. Gracias. Muchas gracias. Qué hermosa, gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? En este momento tan hermoso. No, no. La re divertí. Muy buena onda. Se siente la buena energía de este estudio, por favor. Ay, queridos televidentes. Me ha dejado yo también. Pero escuchá, me perreaste, Marta. Ay, viste. ¿Viste? ¿Cómo perreaste? Viste que perreí. Lástima que... Hemos perreado todo. No, no. No, no. Muy lindo. Esto tiene que ser un especial de hasta las 12 de la noche. Muchas gracias. No, no. Y muchas gracias por invitarme. Tengo muchas cosas que contar que ya voy a seguir contando en otro momento. No, no. No va a ser la última. No, que tenemos que seguir. Aparte, los televidentes, qué lindo regalo, ¿verdad? ¿Están contentos? Porque una vez por mes, traer estas delicias es para delecharse toda la semana, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí vamos a una pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aceptamos todas las tarjetas! Te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas. España, esquina Independencia. Moreno Centro. Díaz, Mendoza, Coafé. ¡Suscríbete al canal! 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 nada, es un elegido es un elegido, yo lo veo en la calle y ¿sabés qué digo? es un jugador de fútbol que apenas se retiró con su metro 90 y está al costado de la línea de Cal, le hice una nota el otro día de mi programa y considero que la pasamos muy bien y nos recordamos que hace 15 años en backstage, en FM Shopping le había hecho una nota y ha pasado mucho tiempo y me pone feliz de tenerlo acá en tu especial ¿qué te parece? vamos a hacer un llamadito al aire vos podés estar al lado conmigo porque es muy importante primer llamadito al aire hola oh, viste alegría, alegría alegría del hogar pero no se asusten que ya está, llamen, llamen ¿ibas a sortear algo? ¿ibas a regalar algo? voy a hacer un sorteo, sí vamos a sortear lo primero que voy a sortear es una vamos a sortear a ver de Ricardo Arjona Carlos Espínola Carlos Espínola video de sus giras el video de sus giras así que llamando ya el primer llamadito vamos y va junto con una piedra energética de los monjes tibetanos contame un poquito de esa piedra bueno la piedra energética de los monjes tibetanos bueno yo hace tantos años que trabajo en todo esto yo voy a un monasterio ahora muy pronto a México me contaste a México en la cual me encuentro con ellos y todos los años estuve en España después estuve en el Tiber anterior son logias energéticas ¿sabes lo que ayuda a la gente? no te puedo creer si tenemos un llamadito al aire hola 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 ¿con quién tengo el gusto de hablar? hola hola, sí ¿con quién tengo el gusto de hablar? Nelly ay, sí ¿qué tal tesoro? ¿cómo es tu nombre? Mary bien, mi amor bueno ¿en qué te puedo ayudar? ¿o qué querés saber? ¿en qué te puedo ayudar? ¿me escuchás? ah, lo que pasa es que mi tele del comedor no anda y la de la habitación no la escucho de acá uy, entonces ¿por el teléfono? sí, por el teléfono bueno, mi amor ¿de qué signo sos? de Pisis Pisis ¿en qué te puedo orientar? todo chico, ¿te gusta el programa? sí, me encanta mi mamá estuvo por ahí el otro día ¿estuvo tu mamá? en el consultorio ah, con el conductor ¿ah, sí? ¿con vos? con el consultor ah, el consultor me dijo aquí ahora vamos porque, viste entramos en un problemita pero igual te van con Nelly te quiero consultor consultor muy bizarro consultor bueno, consultor muy bien consultor está bien bueno, a ver ¿sos casada o soltera? viuda o separada eh, separada separada ¿querías saber algo? sí bueno, dale ya que está así nos enteramos todos ¿no es cierto? elegíme una cartita ay, no veo nada no ves nada bueno, hay una onda un círculo un cuadrado una estrella y una cruz decime un cuadrado un cuadrado ya te giró ya ahora ves ahora ya ves ya ves ahora tres deseos que se cumplan mi amor bueno bien, nada más que esto y me repetís ¿de qué signo sos? pisis pisiana ay, qué emocional pisiana bueno, me dijiste que eras separada sí ¿hace mucho te separaste? sí, digamos que sí ahí, ahí lo tenemos toco al aire y a usted no lo toco vamos a ver qué pasa eso, eso, eso bueno, vamos a ver en vos qué pasa ¿cuántos hijos tenés? uno uno bueno, como primera medida será en vos en este momento un estado no es de angustia y depresión pero sí hay un estado de inseguridad en vos ¿eh? ya hace bastante tiempo no es por hoy opa no es por hoy ojo yo te voy a hacer la pregunta ¿qué disjusto tuviste vos hace no sé si es exacto tres o cuatro días? no ¿no lo tuviste? no bueno, ¿y no tenés nadie enfermo tampoco? ay, toco madera no no, pues gracias a Dios gracias a Dios bueno, porque hay una noticia no grata por un llamado por un llamado o algo pero puede ser de un familiar que no esté pasándola muy bien estas son noticias de hoy en 15 días pero pasa no es de gravedad lo que sí te veo totalmente desde el amor cortada es como que emprendes algo pero no se da y si se da se da pero se va no, no hay enemigos ocultos hace bastante tiempo ¿eh? sí, sí, puede ser hace bastante tiempo no es la primera vez por eso te pregunto ¿cómo es tu nombre? me dijiste Nelly ¿Eli? Nelly da en realidad Nelly da, escúchame ¿por qué? ¿cuál fue el otro el último muchacho o la persona que salió con vos? no, el que tuve toda la vida casi ah, lo tuviste ¿cansaste ya de ese? y creo que se cansó de mí ¿cómo? se cansó de mí se cansó el de vos bueno, desde que se cansó el de vos desde los afectos está cortada y no veo nada recién hay un cambio bastante positivo ¿vos vivís en una casa en qué? en una cuarta ubicación ¿dónde? a ver, contame de una cuadra en la cuadra estoy llegando a una escuela segunda casa vendría a estar en la segunda casa no es esquina tu casa está bien no, no es esquina bueno peligro y acecho de robo ¿te robaron? por favor que no decime me han robado sí en la calle hace poco pero hace poco porque hay cerca cercano peligro de acecho de robo ¿quién cumple años pronto? pronto mi hijo ¿eh? porque hay un acontecimiento acontecimiento mi hijo mi... bueno pero tu hijo después de este acontecimiento aparece alguien mirá como doblé la carta alguien que no es del pasado ojito y qué alegría te va a dar y puede ser de hoy en un mes y medio que no es del pasado ajá no lo tenés ni pensado el del pasado ¿no? pasado pisado ¿eh? pasado pasado pisado pisado sin embargo acá va a ser al revés ¿eh? voy a entender lo que te digo ¿no? pero si es pisado tenés cuidado porque aparece el pasado ahora que vos lo quieras o no es otra cosa lo que sí te veo que todo lo que quieras emprender se da medias no se da del todo y desde los afectos incluso hasta las amistades todo se ha bloqueado llámame al 4623711 es mi amor que te tengo que decir algo más que no puedo decírtelo porque se me va el tiempo y estamos en vivo ¿eh? así que ¿qué te has ganado? el regalo ¿te has ganado? yo le dije ¿no? no, no dije no dije de laca lo vas a tener que venir a retirar ¿eh? pará, pará ¿no le íbamos a regalar el video y la piedra energética? ¡ah, cierto! claro Nelly ¿viste? el video te me están burlando acá en Potencia ¡ay, por favor! y gratis y gratis y gratis una piedra energética y ves acá me viene bien bueno vas a venir al instituto el día lunes bueno este jueves o el lunes a retirarlo ¿eh? bueno así que a retirarlo porque te vas a deleitar ¿dónde queda el instituto Marda? instituto Lampa en Bartolomé Mitre al 3031-20 ¿eh? sí, sí el horario ya lo conocen sí bueno te espero mi amor ahora sí pausa y seguimos con los artistas bueno muchas gracias a todo lo que da en ayunas en ayunas gracias y nos vemos muy prontito muy bien pausa y enseguida volvemos gracias chau Días Mendoza Acuafer salón de belleza unisex alizados peinados especiales shock de queratina aceptamos todas las tarjetas te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas españa esquina independencia moreno centro Días Mendoza Acuafer Mendoza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y realmente te agradecemos, junto a Marta Taborda, que estés acá, porque no es de la zona. La Matanza. Y contame, ¿dónde vos distribuís todo tu talento? Para todos los televidentes. En Estrés se vamos a presentar en ratos acá, en Frente del Shopping. Ah, ¿sí? El Shopping de Moreno. De Moreno, sí. Y bueno, después estamos en La Plata, también estamos en Palermo, en El Barco, allá en Puerto Madero. Bueno, andamos por todos lados. ¿Y con qué canciones las vas a deleitar? Una de las nuevas, y después enseñar a las cuatro décadas. ¡Uy! Hay que cantar una de las nuevas. ¡Ay, vamos entonces! De las nuevas. Una de las nuevas, primero y después, si quieres podemos cantar dos. Sí, cómo no, dos. Cuando quiera, maestro, ¿qué le parece, Marta? Sí, ya, ya, comenzamos ya. A ver. Adelante, gracias. Adelante. Bien. Bueno, para la gente de Moreno y todas las chicas que están presentes. Cabe un siglo en este martes por la noche. Dueles más que el peor dolor que se inventó. El espejo lanza dardos de reproche. Hoy empieza lo que ya se sucedió. La esperanza se tiró por la ventana. El sol no se quedó a vivir aquí. El ayer lo dejó todo pa' mañana. Y el mañana cuando estén, yo ya me fui, dice. No consigo respirar. Agotea desde el día en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar. Arañando una burbuja en que no estás. Imposible respirar. El oxígeno se fue de este lugar. Palma. Sí. Muchas gracias. Gracias. Te regalo esta canción desesperada. Desabrida como lunes por la tarde. Colapsado. Colapsado caigo al fondo y en picada. Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde. Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde. Caigo hasta el fondo del mar. Arañando una burbuja en que no estás. Imposible respirar. Imposible respirar. Es terrible. Es el oficial. Contanos un poquito algo de Arjona. A ver, a ver. Ricardo Arjona. Bueno, yo lo conocí a Ricardo en la calle Florida. Año 88, 89, cuando cantamos en la calle. Y bueno, yo cantaba un poquito de todo. En ese tiempo se usaba mucho el popurrí de antes. Algo de pastoral, pescado rabioso. Eso es un género. ¿Se acuerdan de esos temas? Hasta de Víctor Heredia y todo. Y cuando lo conozco a este señor, Ricardo Arjona, que cantaba temas que uno se identifica con las canciones de Ricardo. Porque si ustedes ven cada canción que hace, parece que me lo hizo a mí. Como por ejemplo, esta canción que ahora vamos a cantar, que se lo voy a dedicar a todo este público presente. Justamente a vos también, ¿no? Hay una rutina, perdón, hay una rutina en la cual vos llevas, cuando cantás este tema, ¿acercás a alguna persona? Sí, invito incluso, invito. Así que nos vamos a invitar a Martita, ¿sí? Me parece. Ay, me vas a cantar. Claro, por supuesto que sí. Ay, mirá que yo me comí, moza. Y que cierre los ojos como las chicas. Mirá que yo cuando lo cierro me pierdo. Cuando quiera. Me pierdo cuando lo cierro. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer de cuenta. A ver. ¿Está? Ahí. Vamos a hacer de cuenta que... Uf, a ver. Vos tenés que cerrar los ojos. Cierra los ojos. Y hacés de cuenta que está Ricardo Arjona. Ay. ¿Eh, sí? En la voz, en la voz, ¿eh? Vamos, ahí va. Dame la mano. Ahí va. Cerrando los ojos. Vamos. Señora de las cuatro décadas, y pisadas de fuego al andar, tu figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar, ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro década, permítame descubrir, que detrás de sus hilos de plata, esa grasa dominar, que los heroicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque note usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintióse mucho más de veinte. Póntelo así de repente, que es usted de amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Qué maravilla. Gracias, un fenómeno. Muchas gracias por invitarme. Te va a repartir. Gracias por acordarte. No, cómo no voy a acordarme de vos y de todo tu talento, porque realmente escuchaba decir, che, lo hace igual. No, no, es que es así, lo haces igual y vos ya te estabas por rolar un poquito. Yo ya estaba por, digamos, yo te quería separar un poquito, pero es que no, bueno. Carlitos. Y yo me pierdo cuando cierro los ojos. Ahí está, muy bien. Ahí está tú, tú. Las chicas ahí que te apoyan. Las chicas también se perdieron el camino. Se perdieron. Bueno, le invito al 13 de mayo, vamos a estar aquí en ratos. Es un show espectacular, más de tres horas de canciones de Ricardo Arcona, de los viejos y los nuevos temas, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Un aplauso para Carlos Estino. Gracias. Un aplauso, la verdad. Impresionante. Muchas gracias, querido. Y la verdad, la verdad, la verdad que me hiciste soñar. Ay, me hiciste soñar tanto que yo digo, la vida pasa como una brasa, estoy al lado tuyo y no sueño más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es verdad. Es verdad, gracias, mi amor. Señor, divino, te quiero. Y ojalá que muy pronto, nuevamente. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Te vamos a ir a ver el 13, viernes 13. Que no es mala suerte. Entonces, el viernes 13. En ratos. En ratos. En ratos. Bueno, muy bien. ¿Qué, ya nos estamos yendo ya? No, no. Ahora no. Ahora sí, hacemos una pausa y enseguida volvemos porque yo estoy en el aire soñado. Despierta, en vigilia. No sé lo que me pasa, pero soy tan feliz. Ahora, corte y enseguida volvemos. ¿En dónde? En el arte de las mancias. No sé lo que me pasa, pero no sé lo que me pasa. No sé lo que me pasa, pero no sé lo que me pasa. No sé lo que me pasa, pero no sé lo que me pasa, pero no sé lo que me pasa. Días Mendoza Acuafer, salón de belleza unisex. Alizados, peinados especiales, shock de queratina. Aceptamos todas las tarjetas. Te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas. España, esquina Independencia. Moreno Centro. Días Mendoza Acuafer. Alizados, peinados, peinados. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. No lo olvidaré, tampoco olvidaré los besos que nos dimos esa noche. No lo olvidaré, extraño el calor de tus abrazos, siento frío sin ti. Voy a pedirte que me esperes, porque yo regresaré esta tarde como la de ayer. Por teléfono te contaré. Escribo una canción de amor para los dos, no te olvide. Escribo con el corazón y la distancia, no importo. Quiero volver a verte una vez más y tenerte en mis brazos como ayer. Me gustaría que en la segunda parte de Entre Banta, por favor, fuerte el aplauso. ¡Suscríbete al canal! Extraño el calor de tus abrazos, siento frío sin ti. Voy a pedirte que me esperes, porque yo regresaré esta tarde como la de ayer. Por teléfono te contaré. Escribo una canción de amor para los dos, no te olvide. Escribo con el corazón y la distancia, no importa. Quiero volver a verte una vez más y tenerte en mis brazos como ayer. No, no. ¡Muchas gracias! ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? No, pero siempre la llaman por las cartas. ¿Tu abuela? Claro. Aparte, con un nieto así. Ay, mamita, que me hiciste bailar. Y bueno, con Huguito también hemos crecido escuchando las radios. ¡Qué hermoso! Bachata Way. Chicos de Moreno que laburan, estudian y muestran todo su talento, que es mucho. Acá, Alejandro... ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Solamente acá en el Arte de las Mancias? ¿Dónde lo ves? ¡No! ¡No, no, no, tío! ¡BR! ¡La actuación! Lucy Arreda, 1994, Martita, cuando quieras. ¡Ah! O sea, vamos. Contame un poquito. ¿Se vienen shows? ¿Se que cambiaron inclusive de manager o algo de eso? Sí, por suerte. Este año fue un año muy, pero muy positivo. Hemos tenido shows bastantes. Aparte de eso, hemos compartido por ahí con bandas muy conocidas. De hecho, Banda 21. Ahora, el 14 de mayo, vamos a estar en el Tigre. ¡Uy, el día de mi cumpleaños! ¡Venite! ¡Ay! ¿La entrada para Marta, chicos? ¡Ay, la entrada para mí! Por favor. Sí, sí. De Ariel Crispi, nuestro manager. Hay una entradita para Marta. Y bueno, Matías Merlo. ¡Cumplea 37 años! ¡37! ¡No! ¡Ay, no aparece! No me mientas. ¡Bien, Martita! Te daba 35. Yo le iba a decir 32. ¡Ay! ¡Te lo sabía! ¡Yo sabía que lo demuestra! ¡Contame un poquito el próximo show! ¿Dónde van a estar? Como te estaba diciendo, el próximo show es el 13. ¿Recordame, Fabi? El 13. El 13 en Bamboche, en San Justo. El 14 vamos a estar, como te estaba diciendo, en el Tigre, en Complejo Pipas, con la Nueva Luna. ¡Ah, qué bien! Esa es la bachata. Es una... Vamos todas. No, no vamos como grupo soporte, en realidad. No, 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 no. No, no. Es como un quiebre hace la Nueva Luna, porque en realidad es una fiesta de bachata. Es la fiesta de bachata más grande de toda Argentina. Vamos a estar ahí. Es cierto, Alejandro, que la gente va porque quiere demostrar lo que estudia en la semana. Lo que genera ir a un club, ir a algún lugar, un gimnasio, lo que fuere, para practicar bachata. Y es como que ir a... Como practican fútbol, practican bachata. No, eso es impresionante. La verdad que eso realmente es, aparte de amar la música, es lo que más nos motiva a cantar para verlos como bailan, porque es impresionante las figuras, las cosas que hacen. Aparte de eso, se forma un grupo humano muy, pero muy bueno. Un cerrado lindo, agradable. No sé si cerrado o abierto, porque siempre están abiertas las expectativas de que entre más gente, ¿no? Pero sí, son grupos muy lindos. ¿Te gusta la bachata, Marta? Ah, me encanta la bachata. Te vi bailando, te vi ahí. ¿Viste? ¿Estuviste en Dominicana, me contaste? Sí. ¿Estuviste en Dominicana? Sí. Muy lindo. ¿Viste? Qué bárbaro. Es muy sensual y sexual. No sé tanto si es sexual, pero sí es sensual. Hay que cuidarse. De sexual no me diga mucho. Si es sensual, es muy sensual. Es sensual, es muy. Hay bachatas muy agresivas también, ¿eh? La bachata dominicana clásica también. Sí, sí, esa es bravita. Si yo he bailado esa. ¿No sabe lo que yo? Ha perreado, Marta. Si puede llegar a decir, cortame la música. ¿Está? ¿Sí? No. ¿Ha perreado, Marta? Uf, ¿y sabés cómo? De todas maneras. Vos no sabés qué. Acá no me voy a enseñar. No, fue terrible, terrible. Todavía, todavía me duele el corazón. Pero bueno, son todas historias. ¿Qué va a ser? No, no, muy bueno. He pasado tantas lindas de esto. Es lindo, qué lindo. Es muy bueno, me gusta la bachata. La bachata, bachata. La verdad que es un género muy, pero muy lindo. Lo he bailado muy bien. Contame un poquito. ¿Quién generó todo esto? Vos llegaste como segundo cantante, como primero. ¿Se inició con vos, con los chicos? Bueno, esto comenzó más o menos hace unos 6 o 7 años atrás. La de original era de tres chicos. Dos de esos tres chicos están en la banda hoy. Uno es el tecladista, Fabián Ferrer. El segundo es Leonardo Cáceres, el bongocero. Percusión y coros. Fabián Ferrer también coros. Y Marco Antonio Llanos, que era el primer cantante. El primer cantante de... Marco Antonio Llanos. Sí, Llanos. Mexicano. Ya de Marco Antonio Llanos. Tenemos el mexicano, ¿sabés qué? No, mentira. No, no. No, no. Vamos a ir a conocer en México ahora. Mirá que yo me voy pronto a México. Adiós. Imaginate que hace 6 años atrás la bachata no se escuchaba mucho. No. Yo te digo que he estado con los importantes, con reguitoneros, con bachateros y demás. Pero verlo bailar, verlo bailar es sexual, sexual. A mí me ha tocado estar estando, bueno... Estaba en otros países bailando. Romeo Santos y demás. Y al lado periodistas, colegas, bailando en el Festival de Viña. Ahí al lado, que eran de Dominicana. No, no. No dimos vuelta a verlos a ellos dos y Romeo Santos y... No, la verdad que es un espectáculo ver a los bailarines ahí. No, no. Machata es... Ay, que se me tienen a mí. Si a mí me va a estar... Bueno, como a ver bailarines. Estaba a bailar esa. Perdón. Acá, acá hay una bailarina. Claro. Pero si pueden hacer un bailecito tranquilo igual. ¿Eh? Aparte promocionando la escuela. La escuela... Tienen una escuela de baile. Bueno, la tenemos ahí para bailar la bachata. ¿Y algo livianito? ¿Puede ser algo livianito? ¿Sí? ¿Puede llegar a ser? ¡Qué baile! ¡Yo fui a bachata! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Que venga bachata! ¡Bachata! La bachata... Yo le dije... Ahora que te doy cuenta, te hice una nota... ¿En serio? Marta me está diciendo que va a bachata. Él y también podrías bailar con Marta. Ahí está. La bachata. Nosotros corremos todos los gastos. Queda tranquilo. Viene la señora. Que venga la chica. Que venga la chica a bailar la bachata. Porque ella dura más. A mí y yo me sacrifican, ¿eh? Un poco más. Bueno, antes de ver bailar a los chicos, déjame contarte que... Primero mandar un saludito a nuestro manager. Vos la conocés muy bien, Ariel Crispi. Mandar un fuerte saludo también a... Ya lo veo venir, ya lo veo venir. A Walker. A Walker, sí. Me parece que lo conocés vos. Lo tengo, lo tengo. De ratos, ¿eh? Hace unos años, sí. A todos. A Huguito. Y bueno, a la familia de cada uno de los músicos que siempre está ahí haciendo al aguante. A Matías Merlo, hay que mandar que me están. Ahí me están diciendo, mira, Matías Merlo. A Matías Merlo. Que pagó el remis. También, ¿eh? A los organizadores de bachata que siempre... Alejandro Taborda que está ahí. Ah, Alejandro Taborda que está levantando los brazos ahí. A ella. No, tenemos tiempo. Si nos están corriendo. ¿Tenemos tiempo Huguito o qué es? Marta... Tenemos tiempo. Ahora, ahora que para bailar a los chicos, cerramos todo bailando. No, no, no. ¿Qué es un corte? Sí. ¿Ahora qué es un corte? No me escribieron los carteles, me están gritando. No, no, no. Vamos. Vamos a bailar la bachata. Vamos a bailar la bachata. Vamos en el orte de las mancias. Vamos chicos. Acá, a bailar la bachata. Dejame contarte que este es el primer corte del CD que vamos a sacar, que estamos trabajando en la producción. ¿Es el primero? Es el primero. ¿Cómo se va a llamar? Este tema se llama El amor de tu vida. Es una producción mejor. Perdón. Ricky Martin. Ricky Martin, ¿no? Hecho en bachata. Estamos en el tiempo de la bachata. ¿Qué hacemos? Tenemos que bailar. ¿Seguimos? Hay que bailar, hay que bailar ahora. Vamos. Fuerte el aplauso para los bailarines. Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió o no. Fue tal vez sin darnos cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A veces me parece que es toda una locura, como un sueño sin sentido. No. Y mientras estás lejos, yo sigo siempre aquí y que lo nuestro vuelva a ser. Hoy que pude comprender que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvida. Te lo dice mi corazón que no te olvidé. Ahora tengo una razón para vivir, para existir. Y puedo ser feliz. No. Que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvidé. mi vida. Ahora tengo una razón para vivir, para existir y puedo ser feliz porque ahora sé. ¡Fuerte aplauso! Que seas el centro de mi vida, quizás si te propongo, la mágica aventura, de estar juntos para siempre. Que sea quien me espera en cada atardecer, y una estrecha descubrir, y te vuelva a repetir, que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón, que no te olvida. Ahora tengo una razón para vivir, para existir, y puedo ser feliz. ¡No, no! ¡Fuerte el aplauso para los bailarines! ¡Gracias, Huito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Te digo, ahora te conozco, claro. Impresionante. ¡Lindo! ¡Bravo, chicos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Eh! ¡Epa! ¡Fuerte! ¡Hay festejo! ¡Hay champán! ¡Hay de todo! ¡Allá está el lugarcito! ¡Qué cosa más rica, por favor! Después de acá, a bailar bachata, ¿no? ¡A bailar bachata! Y como te decía, muy, muy, pero muy contento de estar acá. Vamos a brillar. La verdad que estuve viendo a los artistas anteriores y... Todos. Espectacular. Vení un cachitito vos también. Silvia Fleitas. Se puede acercar. No te acercás, acércate. La rompe total. La rompe total. De tenis. También venga Silvia. Muchas gracias. Un momentito, que Silvia también va a venir a brindar. Vení, ven, Silvia. Bueno, como te decía, déjame recordarte... Gracias y todo lo mismo acá a ustedes. Los felicito. Para la gente... Para la gente... Bachatera, acuérdese. Ahí está. Hace muy poquito, muchas gracias. Hace muy poquito, tuvimos la noticia que... Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias a vos. Tuvimos la noticia hace muy poquito que... Nada, pero ahí, ya llega. Noviembre, diciembre, vamos a estar siendo banda soporte de Luna Park, de artistas internacionales. Así que bueno, muy contentos también. El aplauso, chicos. El aplauso para todos. Muchas gracias. Apoyen la bachata. Brindamos, brindamos en el arte de las mansias. Por toda esta gente hermosa. Gracias por haber venido. Chicos, una maravilla. Gracias a vos, Martita. Gracias a vos, Martita. La verdad que en esto, ojalá que siempre sigamos así, ¿no? La buena onda. Pidan tres deseos que se van a cumplir. Y que la vida nos dé siempre una sorpresa. Muchas gracias, mis queridos televidentes. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, en el arte de las mansias. Gracias, querida gente, que han venido, ¿eh? A la producción, las luces. A mi hijo, que siempre está ahí presente. Y a todos, ¿eh? Fuerte el aplauso para todos los conductores de La Hostia, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud, querida! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, dígale Raulín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!